Sufre por hacerte policía Vos sos un motor Nunca viste un policía Tan abarco como vos No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vano Ya no sos el acorrante Al que los pibes Lo llamaban el picante Ahora tendrán más motor Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la dama De ponenta, de malebo y de bacto Y solo eras un motor Y solo eras un motor Y las palmas donde están Sos un motor Nunca viste un policía Tan abarco como vos Oh, sos un motor Nunca viste un policía Tan abarco como vos Sigue Más con la hinchada Y tomaba vino blanco Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la gacha Vas en celular Y a tus amigos Y a tus amigos Andás arrestando Más con la hinchada Más con la hinchada Sos el policía Tan abarco como vos Sos un motor Nunca viste un policía Tan abarco como vos Póngale DJ Póngale 24 Póngale 24 KD KD Vígela DJ Peace Peace Beats Peace Peace Gracias por ver el video.